Ya estamos de regreso, feliz lunes y bueno, ahora que Maite Perroni anda tan enamorada, quisimos saber para cuándo hay boda. Le preguntamos si ve cómo reaccionó. ¿Y qué nos dijo? Ah, pues mira. Así reaccionó Maite Perroni cuando le preguntamos si pronto dejará su soltería, pues ya lleva mucho tiempo de noviazgo. Pues no sé, yo no me he puesto a pensar en eso. Ustedes tienen más prisa que yo, pero estoy muy bien, muy contenta. La ex RBD prefirió mejor decirnos cómo se cuida para mantenerse muy bien. Yo me considero tan mortal como cualquiera y tengo mis días buenos, mis días malos. Y aún así también ser muy consciente que uno tiene que aceptarse como es y tampoco pretender ser perfecto porque nadie lo es. Por esa razón está un poco en contra del Photoshop. Cuando ya te modifican la estructura de tu cara, de tu cuerpo, de tus piernas, el color de tus ojos, te ponen otra altura, una cintura que no tienes, entonces es cuando viene un problema porque se vuelve algo irreal. Sigue disfrutando de lo mejor solo aquí en En Vivo. En eso tiene toda la razón el mundo, ¿eh? Porque de pronto uno conoce gente y que dices, ¿a poco eres tú más? Te veías mejor en la foto. Está bueno.